Bueno, le vamos a contar algo. Hoy es un día muy especial, pero de verdad muy especial. No es una frase hecha. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque hoy se despide de TLC Noticias Jorge Jacobson, que ha sido el conductor de esta edición durante los últimos 13 años, si no me equivoco, Jorge, ayúdame, contando el actual. Bueno, es un día para todos nosotros, para los que hacemos TLC Noticias muy especial. Estamos todos realmente conmovidos. ¿Vos sabés que Vio y Casares dijo una vez pasó tan rápido el tiempo que no me di cuenta que era tanto? ¿Viste? Y es tanto. Y pasó rápido. Y es tanto. Bueno, nosotros estamos realmente, quiero contárselos en nombre de todos, me toca a mí hacer esto. Pero bueno, estoy atravesada por lo que todos sienten y por lo que todos quieren. Hoy es un día muy especial, hoy es tu momento y queremos pasarlo bien como vos. ¿Vos querés que lo disfrutes? Queremos que lo disfrutes, queremos nosotros disfrutarlo. Que me salga el saco así, que me ponga tranquilo y que vea. Bueno, hoy es tu día y realmente, como decía, estamos conmovidos porque Jorge y Jacob son como cada una de las personas que trabajan en este equipo, forman parte de la vida de todos y de cada uno. De la suya, porque está en su casa hace 13 años y de la nuestra también. Entonces, no queremos despedirte formalmente, queremos pasar un buen momento con vos y queremos decirte que te vas a quedar con nosotros para siempre, porque sos parte de Telefé Noticias. Y resumir todo en una palabra grande y simple como es, gracias. Gracias por tu calidad humana, por tu calidad profesional, por toda la experiencia que nos brindas a quienes somos más chicos en esto. Y eso es muy importante, no te estoy diciendo nada. Soy bastante, muy más chica. Queremos agradecerte en serio. Tantos años de convivencia, de experiencias, de momentos compartidos, de discusiones, de alegrías, de enojos, de tantos años. Vamos, decime por algo que querés decirte. Te dije lo de Vivi Casares, pero vos sabés que hay una frase de Aníbal Troilo, que decía, un verso que decía, ¿Quién dijo que me estoy yendo? Yo siempre estoy llegando. Ahí está, esto me gustó. Realmente, las dos me gustaron mucho. La de Vivi Casares, que siempre estuve presente, y la de Troilo, de la que me estaba acordando hoy, me desiluaba y miraba la relación con toda la gente trabajando y con toda la gente a la que tanto, tanto quiero, y voy a estar... Algunos más quiero, pero los quiero a todos. Bueno, como está llegando, dame la mano, que nosotros también te vamos a extraer mucho. Como está llegando, te propongo que compartamos un pedacito, porque no es una historia tan larga, Jacobson, tan larga, es tan difícil resumirla, pero vamos a ver algo de lo que hizo este hombre. Dale. Bienvenidos, somos Telefé Noticias, ¿cómo le va? ¿Qué tal Jorge? Muy buenos días para todos, sí, el tiempo es espectacular. Esperamos que se mantenga el fin de semana, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tal Jorge? Muy buenos días de que todavía en Argentina se pasa el ciudadano y así me llena permanentemente. Sí, gracias. Gracias. ¿De dónde viene ahora? Un viaje muy largo. Un espectáculo que vale la pena verlo. Que vale la pena verlo. Un espectáculo que vale la pena verlo. Un agradecimiento para TNT. ¡La primera aparición! La cámara te puede tomar. A 12.000 kilómetros de distancia de aquí, los que andan solos andan siempre a esta hora. Sí, sí, y los que andan solos y los que están en las emisoras somos casi siempre los que están solos. Es una mujer que aparte de trabajar piensas... Uno la recuerda aquí en Buenos Aires. Esta señora me ha llamado. Yo la miro mucho. Me gusta muchísimo. La peor opinión es el silencio. No podía ser otra cosa más que una gran película. Espero, espero. Lo invito a ver a un amigo mío. ¿Ah, sí? ¿A dónde le vas a llevar? ¿Cómo te va, Rubén? Muy bien, muy contento. Un abrazo muy grande a mi amigo Jorgito de Alconso. No, ¿sabes lo que me acuerdo? Del Teatro Chino Taconaco, ¿de hicimos una nota allá? Sí, señor. En Los Ángeles. Sí, señor, en Los Ángeles. Nadie entendía nada. Un bandolón en pleno Los Ángeles en el Teatro Chino, nadie entendía nada. Y ya verás, las hombres que estuvieron no estarán. ¿Te gusta? Pero vos vas a salir. Unicorn azul. Eso es un regalo. Sí, el unicornio. Es difícil el unicornio. No, 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 no es difícil, pero no, es mejor cantarlo en el escenario. Atención, señora, deje todo lo que está haciendo, preste mucha atención, porque vale la pena. Usted lo está escuchando, ¿no? Cara de tramposo. Cuando se tiene el espíritu que vos tenés, el espíritu que, qué sé yo, que te identifica tanto con Buenos Aires y con un tipo con la vida tan bien vivida, pues yo te la conozco, cacho, la vida. Sí, no me cambia la verdad que la conocés. Hace muchos años que nos conocés, Jorgito. El propio tío uno se las guarda, se las guarda, se las guarda, pero están, y en el momento menos pensado, salen, salen. Todos lo celebramos. No descorchamos nada porque esperamos que lo hagas vos, pero a través de nosotros celebramos. Bueno, pero acá estás en casa, ya te puedes corchar lo que vos quieras. Aquí en el Lincoln Center, después de 20 años de ser estrella, de ser la figura central durante muchísimas temporadas, Julio Boca comienza la despedida a su exitosísima carrera. Es una noche de mi vida, sí, seguro. ¿Tan importante como la primera? Uy, sí. No, yo diría que más. Por ejemplo, cuando uno se encuentra con una atahualpa, y en la misma reunión puede confluir una señora Norma Leandro, que nos honra con lo que hace sobre un escenario, frente a una cámara, y haciendo por la cultura, uno tiene que decir, bueno, yo estoy contento, soy uno de los 100, pero lo mío es muy chiquito, es mínimo, yo no soy un creador, soy un transmisor de todo esto. ¿Y qué les parece? Llegar a eso, llegar a ser transmisor, significa antes ser receptor, ser un elemento sensible, fácil, hondo, que puede transmitir su asunto. No vaya a creer que es barato, bueno, no es barato. Una vez más, buenos días, bienvenidos, nosotros somos Telepratistas. Sí, 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 sí. Vamos con el primer aplauso para la corta. Muy fuerte. Mira la redacción atrás. Bueno, bueno, a ver, ¿a quién no hiciste? ¿Me podés explicar a quién no hiciste? Porque no te quedó... Ay, que cantaba precisamente de mi manera, Sinatra también. Te quedaste con ganación. Trabajaba para otro canal, pero lo hicimos con Daniel Mendoza. ¿Pero cuántos años son, Jorge? ¿Cuántos años haciendo...? De carrera más de 50. Yo empecé en La Gráfica, en un diario espectacular, con gente muy notable, el viejo diario El Mundo. Después pasé a una radio, a Esplendi, después pasé a Canal 7, donde debuté, con un director que llamaba Castiglione, Lalo Castiglione, que me llevó y me dijo, bueno, usted tiene que hacer televisión, después estuve en Canal 13, 12 años, después me fui con Héctor Ricardo García, Canal 2, después volví a Telefé, porque ya había venido en el 73, yo entré a este canal, de la mano de Héctor Ricardo García, el viejo canal de Pavón. Después volví, después en dos oportunidades me fui. No me preguntes en cuáles. Y después... O sea que 30 años en Telefé, por... No, mucho más. Más de 30 años. En la conducción de este noticiero, con Paula y con vos, 12, 13 años. Bueno, un montón de notas, un montón de viajes, un montón de entrevistas, un montón de horas de aire, un montón de amigos. Te puedo decir algo que no quiero agradecer. Lo que quieras, porque este es tu momento, así que lo que quieras. No, no, lo agradecer, yo no pude haber sido otra cosa. Tenía que ser periodista, sí o sí. Y además lo que me dio como hombre y como profesional el periodismo, difícilmente lo puedo volver a encontrar en otra cosa. Bueno, escuchame, para que ya vas a tener tiempo para decir lo que quieras, para que tenemos cosas para vos. Dijimos, hay gente que quiere saludarte. Algunos, porque eran un montón de gente, pero tenemos algunos que te quieren saludar. Voy a hacer una pequeña historia. Conocí a Jorge Jacobson al lado del cajón donde velaban a su papá. Yo trabajaba con su hermano, con Robertito, y lo conocí. Y aunque estaba el papá muerto, le tuve envidia, porque era una familia de periodistas. Se respiraba periodismo por todos lados. Y éramos chicos. No creo que no tenía ni 20 años. Y dije, qué lindo tener un papá periodista. Porque siempre me gustó el periodismo. Y esa es la primera imagen que tengo de Jorge. Jorge, las circunstancias quieren que hoy lo tengan que despedir en esta decisión que él ha tomado y que cada uno respeta. Creo que él no va a poder nunca dejar de ser lo que es, que es periodista. Pero ahora quiero hablarle a Jorge. Descubrí hace muchos años, en esas circunstancias tan tristes, un tipo que era periodista del poco pelo que tenía hasta la punta del dedo gordo del pie. Vive, siente, mira, se expresa como periodista. Y sos, esencialmente, una especie de animal periodístico como pocas veces yo he conocido. Como ser humano, sos de una ternura especial, cálido, afectuoso, cabrón. Todas las condiciones que tiene que tener una persona para ser realmente una persona. Quiero dejarte un fuerte abrazo. Vas a dejar un vacío enorme en todos los que te siguen, no tengas ninguna duda, porque se va a extrañar tu pelada, tu no disimular nada. Yo viéndote a veces en los noticieros digo, hoy está cabrón, hoy está de mal humor, hoy te sueño, hoy está cansado. Una cara que no es nada televisiva, porque no es una cara que engaña. Te dejo un fuerte abrazo y mi recuerdo y mi admiración de siempre. Hola Jorge, sé que hoy estás terminando tu ciclo en Telefe. Y por supuesto, como siempre pasa en la vida de los periodistas, cada ciclo que se cierra nos trae tantos recuerdos y nostalgia, y automáticamente abre la puerta a nuevos que sé que van a venir para vos. Y en este momento tan especial de tu vida, en el cual, por supuesto, te acompañamos con felicidad, porque significa la culminación de una trayectoria, y tener una trayectoria es algo de importancia en la vida de las personas, el recuerdo me lleva al agradecimiento de tu actitud siempre solidaria, cada vez que, en lo personal, algo puso en riesgo la libertad que es el alimento fundamental de nuestro trabajo. Esto te lo recuerdo y te lo agradezco. Mucha suerte para vos. Hola Jorge, te vas, después me vas a contar cómo es esa experiencia, lo que hagan con Beba en tu vida, en diez o quince años más, a lo mejor sigo tus pasos, y me pidieron algún recuerdo de tantos años trabajando juntos en el canal. Solamente me acuerdo cuando le bajábamos los pantalones a Biazati, cuando hablaba en cámara, y lo que le hacíamos a Neustad cuando le sacábamos fotos, cuando teníamos comentarios largos en esas noches, bien entradas, y nos traía el negro Jiménez los vasitos con café, y en realidad era el champán. Unos momentos lindísimos pasamos, unos momentos lindísimos Jorge. Te vamos a escuchar más a menudo, y vas a abandonar el sal con la corbata, estas cosas duras que a veces nos impone la televisión. Jorge, éxito en lo que hagas, sabes que tenés en mí un amigo de hace muchos, muchos años, y que siempre voy a estar al lado tuyo para cuidarte, y para darte Big Vaporú cuando lo necesite. ¿Te acordás? Chao, Jorge.